El Ministerio Público, controlado por el régimen de Daniel Ortega, acusó a Berenice Quesada de realizar presuntos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, y la inhibió como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. La tarde del martes, un grupo de militantes sandinistas denunció a Quesada ante la Procuraduría de Derechos Humanos, de cometer apología del delito de terrorismo, con las declaraciones que brindó después de ser inscrita oficialmente como candidata ante el Consejo Supremo Electoral. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone saliendo a votar? Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. Los sandinistas pidieron la inhibición de Quesada, y aunque el Consejo Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre el caso, la Fiscalía le notificó que está inhibida. Según el comunicado del Ministerio Público, Quesada será procesada en libertad por provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Quesada ahora es parte de la lista de aspirantes a la presidencia que fueron inhibidos de la competencia electoral, como los presos políticos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaure. La Alianza CxL se reunió de emergencia en sus oficinas y anunció que brindarán una conferencia de prensa este jueves, para dar a conocer los pasos que tomarán tras la inhibición de Quesada. La Alianza Ciudadanos por la Libertad decidió mantener oculta su lista de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento centroamericano, pese a que estos ya fueron inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. El candidato presidencial, Óscar Sobalbarro, aseguró a Confidencial que la decisión de mantener oculta la lista de candidatos es para protegerlos de asedios, persecución o amenazas de parte de los organismos de vigilancia del régimen o fanáticos orteguistas. En la Alianza CxL hay un debate sobre si divulgar el listado luego del 9 de agosto, cuando culmina el periodo de subsanación, renuncia o sustitución de candidatos, o esperar hasta el 18 de agosto cuando se publicará la lista definitiva de los candidatos. La postura de mantener oculta la lista de diputados se vio oxigenada por el arresto de la candidata a vicepresidenta Berenice Quesada. La Organización Panamericana de la Salud aseguró este miércoles que no cuenta con los elementos suficientes para valorar cuál es el estado de la pandemia en Nicaragua, y aunque han solicitado información a través del Reglamento Sanitario Internacional, siguen a la espera de una respuesta. La OPS señaló anteriormente que el gobierno de Nicaragua ha brindado información escueta sobre el avance de la pandemia. La falta de información se refleja también en el proceso de vacunación. Este martes, el Ministerio de Salud anunció el aumento de casos de COVID-19 por 17 semanas consecutivas, con un número de contagios que se aproximan a los datos oficiales de mayor pico de infecciones que reportó el Minsa durante el 2020. Pese al rebrote, las autoridades continúan sin alertar a la ciudadanía, mientras el gobierno promueve actividades de convocatoria masiva y amenaza a médicos independientes que informan a la población sobre la pandemia. El gobierno de Argentina mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega y prepara una estrategia en conjunto con México, según el diario argentino La Nación. Argentina y México retiraron a sus embajadores en Nicaragua el 21 de junio pasado, y según fuentes gubernamentales de Argentina, estos países analizan las acciones a tomar. Según La Nación, la administración de Alberto Fernández decidió congelar todo vínculo con el régimen de Ortega. Según las fuentes, el embajador de Argentina en Nicaragua, Mateo Capitanich, intenta mantener las relaciones comerciales con el país a través de gobernadores de la región norte de su país. Además de Argentina y México, el gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, la semana pasada. Al menos 35 mujeres murieron en Nicaragua en los primeros siete meses de 2021 víctimas de la violencia machista, así lo informó el Observatorio por la Vida de las Mujeres. En su informe, el observatorio reportó seis femicidios en julio pasado y un total de 35 desde enero. El observatorio agregó que en los primeros siete meses del año, 51 mujeres fueron víctimas del delito de femicidio en grado de frustración. Las parejas, sujetos desconocidos y familiares de las mujeres están entre los principales autores de este crimen, según el estudio. 25 sospechosos se encuentran detenidos, 17 están prófugos, dos se quitaron la vida y dos están en libertad. Las organizaciones feministas del país consideran que los hombres siguen matando a las mujeres en Nicaragua por tres razones. La prioridad de la policía para seguir a opositores antes que a los delincuentes, el privilegio de las autoridades por los procesos de mediación y la liberación de miles de reos comunes cada año.